¿Cómo los encuentra este nuevo aniversario? Bueno, con muchísimo trabajo, gracias a Dios, con mucha mercadería. Tenemos varias donaciones de medicamentos, o sea, como podrían ustedes ver, está bastante surtida la farmacia, pero con mucho trabajo. Mucho trabajo porque hay mucha demanda, mucha, mucha demanda. Ha aumentado la demanda, sí. ¿Y este aumento se debe a que tal vez la gente requiere cada vez mayor cantidad de medicamentos o es porque ustedes hoy por hoy también están brindando medicación a quienes a veces, teniendo obra social, recurren a cocaína? Sí, las dos cosas. La gente que tiene obra social en la mutual le hace un descuento y el otro porcentaje lo tiene que pagar ellos, entonces a veces no disponen de ese dinero. Entonces viene gente con obra social acá. Y, bueno, la carencia de medicamentos del hospital y de los centros de salud hace que la gente acude acá. ¿Con qué se encuentran ustedes cuando la gente viene a buscar medicamentos a cocaína? ¿Qué les dice? Bueno, que los mismos médicos le dicen que en cocaína van a encontrar el medicamento. Usted manifiesta que es alta la demanda. ¿Qué ocurre con las donaciones? Están bastante bien. Está bastante bien. Hay mucha gente que viene a traer medicamentos en particular. Y después médicos, visitadores médicos, los mismos sanatorios nos hablan y nos dicen vengan que tenemos medicamentos para ustedes. Señora, aún así, para quienes tal vez tengan la posibilidad de colaborar y acercar algún medicamento, ¿qué tienen que hacer? Y solamente llegar acá. Llegar a Buenos Aires 277 de 8.30 a 11.30 que nosotros los recibimos. Gracias.